El coordinador de Deporte Social y Comunitario, Carlos Tarazona, nos habla acerca del avance de los Juegos Comunales. Sí, efectivamente los Juegos Comunales, a pesar de que el tiempo con que contamos es limitado, han iniciado sumamente bien, tenemos más o menos unas 50 Juntas de Acción Comunal inmersas en los Juegos. La disciplina deportiva de minifúlbol o fúlbol 8 estará jugando sus cruzados por 12 equipos este fin de semana. Un acompañamiento grandísimo de parte de la comunidad, un cumplimiento para destacar de parte de los equipos del minifúlbol. Ha hecho que Julio Caro se vea entre semana en las noches llenas en los partidos que se han programado. El sábado a partir de las 5 y media de la tarde tendremos los cruzados, 12 equipos, muertes súbitas que se llaman, 12 equipos inmersos en esto y más o menos 12 Juntas de Acción Comunal diferentes. Recordemos la cantidad de equipos que están jugando y las categorías. En fúlbol de salón 8 o minifúlbol, en minifúlbol perdón, fúlbol 8, son 24 equipos completos, participaron los 24, un total de 49 partidos conforme al torneo. En fúlbol de salón masculino estamos sobre 36 equipos, en femenino estamos sobre 12 equipos en la única, sobre 6 equipos que era lo presupuestado en sub-18, estamos sobre 12 equipos en este momento en fúlbol sub-18 que también inició este fin de semana y estamos haciendo ya lo que es la inscripción de baloncesto tanto masculino como femenino en la categoría única. Ya llevamos algunos equipos inscritos, hacemos un llamado para aquellos que quieran jugar baloncesto masculino o femenino para que conformen sus equipos o para que se comuniquen con el instituto y recibir la orientación respectiva. ¿Cuánto tiempo llevan desde el inicio de los Juegos Comunales? Nosotros ya en este momento llevamos un mes larguito del inicio de los Juegos Comunales, pero la programación ha sido que casi que todos los días, dos días, tres días a la semana, fines de semana completos, este fin de semana fue más o menos casi 100 partidos, si ustedes vieron la programación, entonces ese es el trabajo que estamos haciendo. Tenemos poco tiempo porque Indeportes Cundinamarca nos exigió que para el 15 de diciembre deben estar completamente terminados e informados a Indeportes Cundinamarca lo de los Juegos, de manera que hemos hecho unos Juegos casi que después, pero hemos recargado los días de programación, ya no es cada ocho días, sino que estamos utilizando cuatro o cinco días de la semana en la programación para dar cumplimiento a las expectativas y a la participación de las comunidades. Personas que quieran participar asistiendo a estos partidos, viendo los equipos jugar, ¿cuáles son los lugares, las canchas, los escenarios que se están utilizando para estos Juegos Comunales? En este momento tenemos el fútbol 8 en Julio Caro, fútbol de salón en las canchas de la zona norte, San Rafael 2, Comuneros 1 y 2, fútbol en el estadio municipal y baloncesto con los equipos mismos dirimiremos en qué campo lo quieren jugar ellos. Bueno, ¿para qué fecha empezará la muerte súbita ya para llegar al final de la competición? La muerte súbita en fútbol 8 comienza este fin de semana, consideramos que en 10 días estaremos comenzando en fútbol de salón la muerte súbita y hacia principios de diciembre ya tendremos lo que son las muertes súbitas en fútbol y baloncesto. Bueno, las personas que también estén interesadas en poder asistir, ¿hay alguna página web o red social que puedan mirar toda la programación? Sí, cómo no, en la página del Instituto de Deportes ha estado saliendo la programación, no la tengo clara, la maneja prensa del Instituto, pero es en Facebook, creo que está saliendo, ahí sale la totalidad de la programación, fecha a fecha, día a día, y todos los medios de prensa, ustedes mismos son testigos, yo mismo les irradio la programación para que la comunidad tenga una información de primera mano. Bueno, al finalizar esos juegos, ¿cuál va a ser el tipo de premiación o incentivo que se le van a dar a los equipos participantes? Nosotros este año hemos hecho algún esfuerzo bastante grande, queremos darle la sudadera a los campeones, acordémonos que los campeones representarán a Zipaquira el próximo año en los Juegos Comunales Departamentales, queremos que vayan institucionalizados, obviamente segundo y tercer puerto llevarán la implementación respectiva, y bueno, vamos a mirar supuestamente hasta dónde nos podemos estirar, pero eso está garantizado. Nuestra cordial invitación para que nos acompañen este sábado a partir de las 5 y 30 en el campo de Julio Caro, el espectáculo ha salido muy bonito hasta ahora y creo que el sábado estaremos a la altura.